Muy bien, nos encontramos con el titular del Servicio Nacional de Manejo del Fuego de aquí de las Golondrinas, Walter Schumwright, quien nos va a comentar sobre los combatientes que están viajando en este momento hacia la localidad de Loncopue, en Neuquén. Buen día, Walter. ¿Cómo va? Buenos días. Bueno, de hecho salieron anoche, ayer tarde-noche, arribaron hoy en horas de la madrugada. Hay dos incendios, uno, bueno, le cambiaron el nombre, a ver si se llama la ramadita y los pinos, uno de 2.100 hectáreas y el otro de 900 hectáreas. Lo que se está quemando, bueno, son pinares de corfone, de diversas edades, monte nativo y pastizal. Bueno, esto fue originado por la tormenta de rayos que pasó antes de ayer, bueno, generando varios incendios, de los cuales, bueno, dos tomaron relativa importancia y, bueno, por eso más las cuestiones meteorológicas hace que tengan el tamaño que tienen hoy al día. Walter, ¿y cuántos brigadistas viajaron? De acá de la Brigada Nacional, bueno, fueron 20 con 5 vehículos y, obviamente, también se produjo por helicópteros y aviones que están operando desde la pista de Longo Pueblo. Bueno, en este sentido, estas 20 personas fueron con todo el material pertinente de aquí de la Brigada de Golondrinas. Sí, sí, por supuesto, los dos camiones más, bueno, las camionetas y equipo aparte, ¿no?, motobombas, mangueras, una motobomba de caudal y todo lo que es herramientas manuales para ese número de gente, ¿no? Correcto. 20 personas que salieron durante la jornada de ayer y ya están brindando el servicio que corresponde allí en el norte neuquino. Sí, bueno, ya se encuentran en terreno. Bueno, sí, en la zona de terreno, propiamente dicho, no hay comunicación directa con vía celular, sino que hay que esperar el nexo o hacerlo a través de la coordinación que estaría ubicada en la pista de Longo Pueblo y, bueno. Pero, bueno, el delay de la información in situ, hay un poquito de delay entre que se hace todo el nexo para saber la información actualizada. Walter, no hay, por lo menos en el asiento del aeródromo del Bolsón, medios aéreos todavía dispuestos esta temporada. Sí están a prestos los que están en San Martín de los Andes, Esquel, Bariloche. Por caso, el domingo estuvieron haciendo maniobras con un helicóptero un poquito más chiquito que el que venía habitualmente, ¿no? Bueno, en realidad se había organizado todo lo que es una práctica de tres días para diferentes instituciones. Pudimos culminar la del día sábado, nos quedó pendiente la de ayer y obviamente la de hoy. Estaba previsto, bueno, hacer en Aeródromo Bolsón, en el Parque Puelo y en la localidad de Loyo. Entonces, con eso nucleamos a todas las instituciones que eventualmente participan tanto de incendios forestales como algunas cuestiones de rescate, ¿no? Bueno, esa segunda parte obviamente quedó pospuesta hasta que, bueno, se normalice la situación esta de los incendios, ¿no? Y así que, como decía Fabián, ¿con qué aviones se va a contar para esta temporada? Que ya comenzó, ¿no? Ya comenzó la temporada. Sí, 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 sí. Bueno, él me decía, sí, es un poco más chico, es un Bel 407 de 870 caballos con un balde de 970 litros. Está basado en Bariloche, bueno, hoy está afectado a lo que es Loncopue. Y, bueno, estamos esperando que en estos primeros días de enero tengamos un helicóptero acá en la zona del Bolsón. Bien, así que habría uno en el Aeroclub, digamos, puesto ahí al servicio de toda la región. Así nos lo han dicho, sí, hay una cuestión de que, en el caso de aviones de ala fija, no hay disponibles hoy por hoy para contrato. Así que, bueno, están viendo de dónde conseguirlos, pero a nivel país no hay. Bueno, se ha dado esto, Walter, ustedes lo han notado seguramente también, porque es parte de una herramienta vital que necesitan los combatientes para un incendio forestal, los aviones y los helicópteros. Digo, han notado que en los últimos años se han sumado zonas de incendio como Córdoba, San Luis, Mendoza, ahora Neuquén, que no tienen la preparación que, gracias a Dios, y el profesionalismo que tiene la región con los distintos servicios de manejo del fuego que hay, desde el SPLIF, Brigada de Golondrinas, de ustedes. Digo, ¿se ha notado un incremento de incendio y falta de profesionalismo en otras provincias? Mira, sí, Argentina es un país, por la extensión que tiene y todas las cuestiones geográficas y de vegetación, tiene incendios en todo el año. Algunas estaciones o algunas épocas o algunos años son un poquito más marcados, desde, digamos, Jujuy hasta Tierra del Fuego. Sí se ha dado este año la seca de todo lo que es del centro del país hacia el norte, con un déficit importante de precipitaciones, obviamente, o, caso contrario, las precipitaciones en la época adecuada, que hizo crecer mucho la vegetación, las posteriores heladas de invierno hacen que ese combustible se seque y, bueno, genera toda una serie de combustible disponible, a eso sumado a las altas temperaturas, y, bueno, los fenómenos meteorológicos generan fuegos muy rápidos, que eso es lo que ha estado pasando, y, bueno, lamentablemente va a seguir pasando, por más que se tenga lo que se tenga. Ustedes pueden observar en otros países mucho más pujantes que nosotros, que tienen todos los medios habidos y por haber, igual pasa lo que pasa, caso Estados Unidos, ¿no? Así que, bueno, cada zona tiene su particularidad, sus métodos de abordar, la cuestión, la problemática, sí el riesgo de interfase en toda la zona del centro del país, caso Córdoba-San Luis, es muy alta, y, bueno, pasa lo que pasa, y, bueno, entonces hay que interactuar, y muchos, muchos, muchos organismos, y eso sumado a que la velocidad de propagación del fuego es muy rápida, muy violenta, y entonces, bueno, siempre el fuego va un poquito más adelantado que los recursos, hasta que da esa ventana de actuación, y, bueno, ahí es donde se logra frenarlo, ¿no? ¿Con cuánto personal quedaron a presto aquí en la delegación? Ahora estamos haciendo recuentos, estamos justamente abacándonos a eso, en virtud que, bueno, hay algunos de la licencia clásica ordinaria que se vence, algunos con tema de aislamiento por COVID, no son muchos, pero, bueno, tenemos que ir abarajando y reacomodando todo lo que es las guardias hasta que regrese esta gente, ¿no? Correcto, pero está garantizada también cualquier situación que se genere en la comarca. Y los primeros y principales responsables que esté garantizado son las jurisdicciones locales, nosotros vamos en apoyo. Así que, bueno, en cuanto a eso, hasta ahí es donde te puedo decir, nosotros nos vamos a reorganizar como para brindar una respuesta, y, bueno, ver qué disponibilidad hay de medios aéreos para afectación, llegado el caso que lo tengamos que traer, llámese el avión hidrante de Esquel o lo que quede en San Carlos de Bariloche, ¿no? Siempre y cuando no esté todo afectado a Neuquén. Walter, gracias. No, por favor. Muchas gracias, Walter.